Noticiero El Vigilante El Hospital General San Juan de Dios el día de hoy es una fecha inédita desde hace 10 años el hospital interesado en el problema del paciente renal ha visto como colaborar y apoyar a los pacientes que de esta institución vienen en esta oportunidad pues tenemos a Nipro que nos ha apoyado siempre y que le agradecemos realmente la colaboración el hospital está ampliando sus espacios en beneficio de la población guatemalteca estamos muy interesados en que los pacientes renales ya que es una enfermedad que nos es una de las enfermedades más importantes de los pacientes que vienen a esta institución el 45% de los pacientes que vienen a la emergencia son pacientes renales somos un hospital de referencia en el cual casi todos los hospitales departamentales nos envían pacientes y esto es un apoyo y una ayuda para los pacientes renales yo realmente les agradezco a Nipro su colaboración especialmente no solo desde el punto de vista asistencial sino también académico tenemos un espacio un espacio en el cual empezaron a crearse los primeros especialistas en nefrología en Guatemala somos pioneros en el trasplante renal y sin la colaboración de todo el equipo realmente no podríamos hacer el esfuerzo que hacemos así que muchas gracias nuestra visita atiende a un acuerdo que hemos establecido entre Nipro Medical Corporation y el hospital San Juan de Dios a fin de apoyar a los pacientes renales que son atendidos en el hospital y que requieren cada día de mayor capacidad y mejor tecnología para poder ser atendidos Nipro ha desde hace 10 años apoyado al hospital San Juan de Dios y empezamos a trabajar hace algunos meses previo a la pandemia un proyecto que permitiera tener un área exclusiva para una unidad de hemodiálisis y adicionalmente clínicas de consulta externa para poder hacer una mejor atención de los pacientes que visitan el hospital San Juan de Dios y que buscan el apoyo de los especialistas este es un proyecto pionero es un proyecto que se ha diseñado y va a ser implementado con estrictos códigos de construcción y cumpliendo con todos los estándares de primer mundo Nipro es una empresa japonés y utilizará toda esta tecnología para ponérsela a disposición a todos los pacientes que van a ser atendidos dentro del hospital San Juan de Dios el San Juan de Dios ha sido elegido para este proyecto porque hoy es el hospital de referencia a nivel nacional para la atención de pacientes con enfermedad renal crónica es el único hospital nacional que cuenta con el programa de trasplante adicional de que es un hospital escuela y tiene el posgrado de nefrología como parte de las especialidades que se manejan dentro del hospital entonces esta es una de las razones por la que se ha escogido el hospital San Juan de Dios porque sabemos que esto va a ser el primero de muchos otros proyectos que se van a poder implementar para apoyar a la población guatemalteca la capacidad de atención está estimada en 50 pacientes diarios que van a poder recibir tratamiento de hemodiálisis en 50 pacientes que dejan que van a poder de los visitar y de los en 50 pacientes que van a poder huir que van a poder en 50 força vio que van a poder